Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos Él que hace hablar a los mudos Él que hace hablar a los mudos Él que opera a los cautivos es Jesús 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 mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él, todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando, sanando y liberando Porque Jesús está vivo Y es el mismo de ayer, hoy y siempre Jesús mírame, Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Jesús mírame, Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Algo está pasando en este lugar Música Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Te entrego todo el control De a dónde voy De a dónde voy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Guíame 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 Tú tienes la dirección Tómame Vé, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. 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 de mi corazón y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó, me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida, campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día, bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía, con tus bendiciones cada día, ruega por mi, para encontrar la vida, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, y eres luminosa estrella, y eres luminosa estrella, A que mires a Jesús, pero míralo con mucha fe, Él tiene poder. En medio de las pruebas y el dolor, puedo darme cuenta que Jesús tiene poder. En medio de la angustia y de los sufrimientos, hoy puedo entender que Jesús tiene poder. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar en este instante tu corazón. Tiene poder para romper, las cadenas que te atan, míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe. Y Él te ayudará, porque Jesús tiene poder, míralo a Él. Él tiene poder, tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti, poder para levantarte de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer. Míralo a Él, 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 Él tiene poder. Hermano, hermano, en este momento Dios con su poder maravilloso, puede sanarte de cáncer, de sida, puede levantarte no sólo de esa silla o de esa cama donde tú estás. Sino que con su gran poder, puede sacarte del pando del pecado en que te encuentras. Míralo a Él, pero míralo con mucha fe. Es Jesús, el Maestro y está aquí. Clámane a Él en este momento y Él te responderá. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón. Tiene poder para romper, las cadenas que te atan, míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe. Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti, poder para levantarte, de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer. Míralo a Él, 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 él tiene poder. Nadie me ha mirado así, sin fijarse en mí, miseria. Nadie me ha mirado así, nadie jamás, nadie jamás. Nadie me ha buscado así, nadie me ha buscado así. Nadie jamás. 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 Gracias por ver el video 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 Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha haya ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu 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 Necesito refrescar este seco corazón Se viento de ti Sumérgeme Lléname de crisis Sumérgeme 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 Señor Espíritu de Dios Lléname vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname Lléname Por tu presencia Lléname Lléname Por tu poder Lléname Lléname Por tu bondad Lléname Lléname Por tu presencia Lléname Lléname Por tu poder Lléname 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 Por tu bondad Lléname 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 Por tu presencia Lléname Lléname Por tu poder Lléname Lléname Con tu voluntad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu voluntad Espíritu de Dios Lléname Con tu voluntad Lléname 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 El Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Espíritu Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios, 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 Espíritu Santo de Dios. Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Mira Jesús, úngeme con tu espíritu Úngeme Señor 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 con tu espíritu Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Pídele ahora que transforme tu vida Transformame Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Señor Pídele ahora que te sane Que sane todo tu ser Todo tu alma Todo tu cuerpo Si es que tienes algún mal físico Saname Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí. Mi necesidad. Mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, húngeme. Húngeme, Dile Espíritu de Dios, húngeme. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar. Maranata Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Hacer, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Una vez más, dile, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Aquí en mí, fluye, Espíritu, fluye. Hacer, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Díselo. Un gemé, Espíritu, un gemé. Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Unge, Espíritu, úngeme Una vez más dile, junto con nosotros, sana Señor, sana Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja Que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Unge, Espíritu, unge Sana, Espíritu, sáname Amén 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 Ven Espíritu Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Cantaré en Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Te hablo a tu presencia, cambiarás mi corazón. Amén. 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 Espíritu de Dios, ven, oh ven, dulce huésped de amor, llena mi vida con tu poder. Ven, llena mi alma con tu amor, que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Dulce huésped de amor, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 Espíritu Santo. Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí, divino ser. Flúe en mí, flúe en mí, fluye en mí, divino ser. Flúe en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Flúe en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Flúe en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Flúe en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Flúe en mí, fluye en mí, divino ser. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que en tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi Fluye en mi vivido ser con tu poder Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi Fluye en mi, fluye en mi vivido ser Con tu poder Con tu poder Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la�u Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Gracias por ver el video. 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 Es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo. Mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo. Mi deseo es estar junto a ti. Mi deseo. Es estar junto a ti. Mi deseo. Es tenerte junto a ti. Quiero más de 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 ti. Tu presencia. Quiero más de ti. 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 Vigiendo en mí. Vigiendo en mí. Desciende. Desciende. Desciende Espíritu. Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!